El 25 de noviembre, en el marco del Día Internacional de Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres, se presentó en la sede de ISEF Malvin Norte la Muestra Itinerante de la Violencia Basada en Genio. La muestra estuvo en exposición desde el 16 de noviembre y se trató de una iniciativa impulsada por la Comisión de Género y Equidad en coordinación con la Unidad de Género del Ministerio de Educación y Cultura. La jornada del 25 de noviembre también incluyó la presentación de la Comisión Cogobernada de Género y Equidad, que tiene el cometido de centralizar y colectivizar las discusiones relativas a la perspectiva de género en ISEF.